Vamos rápidamente y lleva por nombre al ritmo de mi violín Bailando todo el mundo esa noche dice Dale que yo, muévelo Me dice que yo voy a saco tanto ritmo Cada vez que toco dice que me vuelvo loco Dice que me prendo, dice que me alomo Alguien te dice que ya me patina el col Pero que entiende si yo bailando soy feliz Cuando brinco y toco al ritmo de mi violín El lindo sabroso hace que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que entiende si yo bailando soy feliz Cuando brinco y toco al ritmo de mi violín El lindo sabroso hace que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Échale compadre Échale compadre Échale compadre Échale compadre Échale compadre Échale compadre Para toda la raza compadre Saludos Me dice que yo voy a saco tanto ritmo Cada vez que toco dice que me vuelvo loco Dice que me prendo, dice que me alomo Que te dice que ya no es pa' tener tu voz Pero que tienes si yo bailando soy feliz Cuando brinco y toco al ritmo de mi violín El lino sabroso ese que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si yo bailando soy feliz Cuando brinco y toco al ritmo de mi violín El lino sabroso ese que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací El lino sabroso ese que me pone así Pero que tienes si yo bailando soy feliz Cuando brinco y toco al ritmo de mi violín El lino sabroso ese que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si yo bailando soy feliz Cuando brinco y toco al ritmo de mi violín El lino sabroso ese que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Vámonos, ahí quedamos, ahí quedamos Claro que sí continuamos avanzando Juan Martín